Chicos, buenos días, buenas tardes, dependiendo la hora en la que están viendo este video. Bueno chicos, estamos prácticamente en la cuarta semana de cuarentena. Cuarta semana, chicos, de cuarentena. Prácticamente no se sabe qué pasará. Yo estoy esperando el domingo para ver qué va a pasar, ¿no? Debe ser la pregunta de la semana. ¿Qué va a pasar el domingo, no? Estamos en la última etapa, ¿no? ¿Se prolongará más la cuarentena? ¿Qué pasará con la educación? ¿Seguirá virtual? Bueno chicos, lo que han estado atentos esta semana, porque tu deber como alumno y como futuro ciudadano es estar informado. Tienes que estar informado, ¿no? Entonces, yo sé que tú sabes muchas cosas, pero acá tu profesor te va a recordar algunas cositas, ¿no? Número uno, lo más importante es que los padres no quieren mandar a sus hijos al colegio, ¿no? Y es lógico porque es una aglomeración y ya, se pueden contagiar, ¿no? Esos espacios cerrados, hay colegios tipo casitas, ¿no? Obviamente que no se comparan al colegio Cristo Rey de Reyes, ¿no? Pero hay colegios, sí, tú sabes, o debes conocer a algunos, ¿no? Entonces, los padres no quieren mandar a sus hijos este año, ¿no? Algunos dicen, este año está perdido, ¿no? Hay comentarios de todo tipo, pero el ministro de Educación ya dio su opinión. ¿Y qué fue lo que dijo? Bueno, prácticamente él dijo que el año no está perdido, el año escolar ya empezó. ¿Y cómo es así? Cases virtuales, ¿no? Esto es algo que de repente algunos padres, ¿ya? O algunos alumnos molestan, ¿no? O de conformen, ¿no? Pero hay que razonar. Yo también me pongo a razonar también, ¿no? Alguna vez tenemos que, digamos, cambiar los hábitos, ¿no? Cambiar la rutina, más que todo, ¿no? Entonces... Creo que es un cambio que se puede dar lentamente, en algunos sitios se ha dado lentamente, algunas instituciones privadas se dan, porque yo también doy clases virtuales, online, pero pagan 25 dólares la hora, pero eso es por la molina, porque sí hay, ¿ya? Pero digamos que el gobierno está forzando un cambio, ¿no? Y este cambio se llama clases virtuales, ¿no? O clases online, o clases a distancia, ¿no? O clases presidenciales, ¿ya? Entonces, el ministro ha dicho que las clases sí van a ir, ¿no? No se puede detener, ellos están haciendo un planteamiento, pero obviamente que un colegio privado es muy diferente a un colegio estatal, ¿no? Tú lo sabes, yo lo sé, ¿no? Entonces, es por eso que en ese aspecto el ministerio no puede hacer mucho, ¿no? Es por no me estar yendo todo, diciendo no, pero sí, el ministerio sí te supervisa, ¿no? Entonces, chicos, yo sé que de repente algunos, porque he visto la asistencia, no están yendo a las clases virtuales, he preguntado a mis otros colegas si igual están ahí, van 3, 4 de secundaria, no sé qué está pasando, ¿ya? El punto está que unos chicos, las clases virtuales sí van a ir, ya sea que ustedes no quieran, sí van a ir, es una realidad, digamos, un tanto desmotivadora para algunos que están acostumbrados a que mi hijo tiene que estar sentado ahí, con el profesor ahí, eso es, ¿no? Yo no voy a hablar del pago, pero bueno, digamos que algunas instituciones ya se han comentado y si crees que estoy mintiendo, tú puedes buscarlo por internet, porque internet está todo, todo. Ahí se cuelga la noticia. Entonces, lo del pago ya es algo que cada institución tiene que resolver, ¿no? O sea, no te estoy diciendo que pagues, 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 no. Le digo que el ministerio ha dicho que cada institución tiene que dialogar con su comunidad, con la comunidad de padres, ¿no? Y llegar a un acuerdo, ¿no? Es por eso que la institución Cristóbal Rey de Reyes ha mandado ya un comunicado, ¿ya? Todo depende de los padres. Bueno, no sabemos qué va a pasar, porque yo, mira, yo así, yo digo que las clases virtuales van a estar todo este año, ¿no? No creo, porque mira, este, el sector de educación va a ser uno de los sectores que van a ser uno de los últimos en abrir sus puertas, ¿no? Por eso algunos dicen, no, este año ya está perdido, pero mi ministro de educación dice no, ¿no? Entonces, ya depende de ti, ¿ya? Si quieres actualizarte, porque una cosa, si tú no asistes a las clases virtuales, ¿ya? Ya sea que sea por obligación o por diversión o por curiosidad, el cerebro es frágil, pues hijo, ¿ya? Si tú no lo, digamos, ejercitas con actividades, con, no sé, leyendo algún libro, informándote, pierdes, ¿no? Entonces, piénsalo bien, por eso yo te recomiendo que uno, a los alumnos de Cristo Rey de Reyes y de repente a mis otros alumnos que están viendo este video también, como el colegio Virgen de Vírgenes o el colegio Iseguierre de Liel o el colegio Lumbreras, de repente están viendo este video, ¿no? ¿Quién sabe? Puede ser, ¿no? ¿Ya? Que lo vean como un entretenimiento, algo nuevo, ya que tienen que estar full atentos, chicos, ¿ah? Más que todo, para el colegio Cristo Rey de Reyes, donde estoy elaborando este año 2000, ¿no? 2020, ¿no? Entonces, chicos, espero su comprensión y recuerden que esta semana se va a revisar la tarea de la primera semana de las clases virtuales, ¿no? Yo sé que de repente tú al inicio, bueno, lo viste por curiosidad, no hiciste la tarea y yo sé que de repente algunos recién lo están haciendo, ¿no? Ahora, escucho comentarios de alumnos que me han dicho, profesor, usted es el único que está dejando tarea, ¿no? Bueno, eso lo veo difícil, porque yo no dejo tareas porque yo quiera, sino que hay una, digamos que tenemos que tener las notas, notas, ¿no? Entonces, prácticamente, yo no soy el único. Los demás profesores también están dejando, yo no sé, estos alumnos de secundaria, ¿no? ¿Por qué no me están inventando o me están diciendo de que soy el único profesor que está dejando notas, ¿no? Que está dejando tareas, ¿no? Solo te diré que aquí, en este cuaderno, ¿ya? Yo estoy colocando los nombres y la nota de los alumnos que me están entregando sus tareas, ¿no? Aquí está. Calderón Juana, sexto grado, presentó su tarea a pesar que tenía que presentarlo el día viernes, pero no. Su mamá me llamó, quiso presentarlo ahora porque de repente se olvidaba, ya, yo le acepté, ¿ya? Pero, como es el viernes, ya lo apunté, ¿no? Acá tengo mi, acá yo tengo mi registro donde estoy realizando las tareas, ¿no? Chicos, no esperen al último. Obviamente que si tienen algún problema con las tareas, tienen que comunicarme, ¿no? Para yo comprenderlos y darles más tiempo, ¿no? Entonces, chicos, espero que estén bien, ¿ya? Y, y, vamos allá. Chicos, buenos días. Espero que estén bien. Bueno, eh, hoy día vamos a hablar sobre, eh, la clase pasada hemos hablado sobre la monarquía, ¿no? Y hemos visto como, eh, grandes monarcas han, digamos, sin tener mérito, han tenido grandes expansiones de territorio que han sido heredadas, ¿no? ¿Cómo me gustaría a mí que mis padres me dieran, así, propiedades, ¿no? ¿A quién no le gustaría, no? No hacer nada y tenerlo todo, ¿no? En este caso vamos a seguir, eh, digamos, con las monarquías, ¿y qué es lo que hicieron, no? En, en, en esta parte vamos a hablar sobre, eh, lo que tiene que ver con tres monarquías, ¿no? Digamos tres, eh, la primera es la española, que todavía no hemos terminado, luego vamos a hablar sobre la francesa y luego, por último, de Inglaterra, ¿no? Vamos a hablar sobre estas tres dinastías, cómo llegan al poder sus líderes, qué es lo que hacen por sus pueblos, ¿no? Entonces, eh, recuerda que cualquier pregunta o inquietud me la puedes dejar en la caja de comentarios y yo te lo voy a responder o me lo puedes dejar, eh, por escrito, ¿no? Eh, dice, introducción, todo va a empezar, no sé si te acordarás, con Carlos V, él va a ser el que va a empezar todo. Recordemos que él, eh, heredó varias, este, propiedades, varias, varios países dominados, ¿no? Pero lamentablemente, eh, ya te lo digo, eh, va a tener dos hijos y ahí va a ir el problema, pues no hay un heredero solo, ¿no? En este caso, eh, él va a dividir el territorio en dos, pero al mayor, a Felipe, lo va a nombrar de rey, él va a ser el rey, el sucesor, y a su otro hijo, Fernando, le va a dar la administración, ¿no? Que administre el imperio de su hermano, ¿no? Ahora, digamos, al llegar al poder de Felipe, automáticamente se va a poner a trabajar, ¿no? Va a ser uno de los pocos monarcas que, eh, se va a poner las pilas para saber cómo llevar su, su, su imperio, ¿no? Dice, dedicó su labor entera a la monarquía, ¿no? O a ser como monarca, ¿no? Se va a dedicar, ¿no? Dice, eh, va a mandar construir la sede, mandó a construir su sede en Escorial, ¿no? Por Madrid, ¿no? Cerca de Madrid, ¿no? Todo debía ser revisado por él mismo, o sea, va a ser una monarquía absoluta, él va a querer hacerlo todo para que no tenga ningún problema, ¿no? Pero ¿cuáles van a ser las preocupaciones, no? ¿Qué es lo que va a tener a este monarca, eh, digamos, preocupado, ¿no? Las preocupaciones que él tenía eran las siguientes, ¿no? La lucha contra los protestantes. Recuerden que los protestantes eran una, una, eh, religión que, eh, digamos, tenía la idea de la igualdad entre hombres, ¿no? Que no había uno, que no, que no debería existir un hombre por encima de otro, ¿no? Y eso incluía a los monarcas, eso es lo que lo perjudicaba, ¿ya? Eh, ahora, eh, por eso su principal preocupación fue, eh, los protestantes, ¿no? Eh, también la rivalidad con Francia, casa francesa, la lucha contra los turcos también que estaban embroqueando las, las, las derrotas comerciales, eh, dominó el dominio del océano pacífico también le, 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 digamos, le preocupó, ya que, eh, gracias a eso, eh, digamos que era la época de las competencias, ¿no? Todos los países se convertían por los descubrimientos, ¿no? Para, eh, digamos, tener más, este, riquezas, eh, más poblaciones que someter, ¿no? En este caso, esta es, digamos, la mitad de un mapa, ¿no? Y, digamos que, este espacio vacío que ves acá, ¿ya? Para que, eh, lo he cortado, para que se pueda ver un poquito la letra, ¿no? Espero que lo estén disfrutando, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente, ¿no? Aquí tenemos, eh, la imagen, más o menos para que tengas una idea de quiénes serán los personajes, ya que no hay documentales de esto, solamente hay imágenes, ¿no? Aquí está, eh, Carlos V, ya, aquí está, y aquí están sus dos hijos, ¿no? Felipe, el heredero, y Fernando, el su hermano, ¿no? El hermano de Felipe, ¿no? Luego, vinimos acá, vamos a la siguiente parte, ¿no? Aquí tenemos monarquías, es decir, la parte, el mundo bajo Felipe, ¿no? Felipe II, en esta parte, ¿no? Eh, ¿qué es lo que le van a dejar, no? Tenemos aquí, eh, hechos que pasaron, ¿no? Los Países Bajos, ¿no? Los Países Bajos, bueno, son pequeños estados, pero, eh, que, con, que tienen, digamos, riquezas dentro de su territorio, ¿no? Dice, como dice acá, va a ser una herencia rica, establece el Tribunal de la Inquisición, ¿por qué lo va a establecer, digamos, para tratar de, eh, ¿cómo se dice? Eh, jutigar a los protestantes, y así, eh, digamos, las comunidades, los países estén tranquilos bajo el dominio del monarca, ¿no? Pero, lamentablemente, esto va a ocasionar lo contrario, en vez de calmar a la gente, va a hacer que se levanten, ¿no? Y recordemos que muchos nobres príncipes, eh, de estos Países Bajos, se habían vuelto a esa religión protestante, ¿no? Ya que era, digamos, una, una especie de escape de la monarquía, ¿no? Digamos, 17 provincias de los Países Bajos se declaran independientes, ¿no? Pero, obviamente, que, como tú debes saber, este monarca, Felipe, tenía un vasto ejército, y, eh, esto hace que, más adelante, estas 17 provincias vuelvan a aceptar a Felipe como su, eh, monarca, ¿no? Dice, luego tenemos aquí la anexión de Portugal, ¿no? Eh, dice, cuando fallece el rey Esteban, el rey de Portugal, eh, este, su único sucesor era Felipe, ¿no? Ya que su hija se había casado con Carlos V, ¿no? ¿Qué coincidió? No, pues eso, por eso era muy importante en esa época los matrimonios por conveniencia, ¿no? Porque así se aseguraba más territorio los monarcas, ¿no? Entonces, eh, Felipe no hizo nada y automáticamente heredó, lo que es Portugal, ¿no? Va a heredar Portugal por, bueno, ¿no? Eh, el motivo, como yo lo dije antes, sus padres, Isabel de Portugal, que se casa con, eh, Carlos V, ¿no? Entonces, como Isabel él es la hija de, eh, Esteban, que es el rey de Portugal, al morir este, o por, por lógica tiene que dejarle como herencia a Felipe II, ¿no? El imperio Portugal del Brasil hasta las Indias, ¿no? Todo su territorio él va a ser suyo, ¿no? Sin hacer nada, ¿no? Luego tenemos el siguiente, lucha contra los turcos, ¿no? Eh, más o menos el 7 de octubre de 1571 se da la santa alianza entre el Papa y, eh, Felipe II, ¿no? Esta alianza hace que cada ejército, porque en ese tiempo el Papa tenía su propio ejército, ¿no? Esto va a hacer que las fuerzas combinadas, eh, puedan someter a los árabes, ¿no? Se da el combate de Lepanto, se derrota a los turcos en una batalla naval, ¿no? Y a Dios turco, ¿no? Luego viene la Armada Invencible, ¿no? La Armada que construyó Felipe II, ¿no? Eh, Felipe II ya, ya tenía varios territorios, pero él lo que, él, entre los, lo que más quería era invadir Inglaterra, ¿no? Ese era su, uno de sus principales motivos, ¿ya? ¿Por qué motivo? Porque, eh, digamos que los corsarios ingleses, ¿por qué bonito? Los corsarios ingleses, eh, eran como una especie de piratas que, eh, por lo general, asaltaban las embarcaciones españolas, ¿ya? Y esas, eh, estas mercancías que eran robadas por los corsarios, eh, las llevaban a Inglaterra, ¿no? O sea, ellos beneficiaban a Inglaterra, ¿no? Por eso que Felipe II, eh, estaba muy motivado, ¿no? En, en, destruir eso, ¿no? Por eso dice la frota fue, eh, pero lamentablemente, eh, el tiempo, eh, el mal tiempo, digamos, y sus embarcaciones que eran muy pesadas, hicieron que fuera posible, eh, navegar por esas aguas y al final se destruye toda la frota, ¿no? Todos mueren, eh, nao, digamos, el mar los destruye, ¿no? Luego tenemos, eh, el mal tiempo, por eso dice acá, nave es muy pesada, ¿no? Luego tenemos aquí, fin de la lucha contra Francia, ¿no? Que era su principal, ¿no? Dice aquí, la alianza con Inglaterra, porque después de eso, como no pudo conquistarlos, conquistarlos, firman una alianza de paz, ¿ya? Eh, que se da a través de su matrimonio, porque Felipe, para ganar más propiedades, para ganar más poder, se casa con María Tudor, ¿ya? Pero aún así, con esa alianza y con los ejércitos de Francia, no pudo vencer a Enrique II, ¿no? ¿No? Ahora, eh, se firma la paz, se firma la con Inglaterra, como ya lo dije antes, ¿ya? Eh, y en eso están presentes todos los países más importantes, ¿no? Inglaterra, España, Francia, y el emperador, todos ellos están ahí cuando se firma la paz, ¿no? Esos son los sucesos que se dan en la monarquía española, ¿ya? ¿ya? Ahora vamos a seguir, ¿no? Aquí tenemos, como pueden ver, está Carlos V, ¿ya? Que se casa con, eh, Isabel de Portugal, ¿no? Felipe, eh, Felipe con María Tudor, ¿no? ¿Ya? En esta parte, en esta parte, te estoy poniendo a Carlos, a Carlos y Isabel de Portugal, ¿no? Ya, son los padres de Felipe, y en la siguiente te estoy poniendo Felipe, que se casa con María Tudor, para ganar más poder, más alianza, ¿no? Luego, ahora, en este pequeño cuadro, eh, ojalá que lo puedas ver, ¿no? Por acá, voy a ponerlo por acá, ¿ya? Y voy a empezar por acá. Vamos a ver, ¿no? La monarquía, ya hemos visto, esta vez vamos a hablar de la monarquía francesa, ¿no? Eh, estuvo paralizada por tres décadas, por si no lo sabes, una década son diez años, en este caso, tres décadas son treinta años, ¿no? Se dan guerras religiosas, ya, aquí están las dos religiones, hongonotes y católicos, ¿no? Treinta años en guerra, ¿no? Pero estos treinta años se van a manifestar en ocho guerras, espérate un momentito, ¿está? En ocho guerras, inicia con la persecución de Francisco I contra los protestantes, ¿no? Cuando este rey, eh, empieza a perseguir y matar a los protestantes, es que se inicia el rey, ¿no? Su gobierno termina en el 1559, cuando su hermano sube al trono, ¿no? Eh, en 1750, 1570, se firma la paz entre los católicos y los protestantes, ¿no? Como dice, hace el amor y te da la guerra, ¿no? Y así se, se da lo que es la monarquía, ¿no? Ahora, eh, vamos a ver esta parte de la monarquía, vamos a poner esto para acá, ¿ya? La monarquía ingresa, ¿no? Tenemos aquí a tres reyes, ¿ya? Tenemos aquí, eh, Eduardo VI, María y la reina Isabel, ¿no? Luego acá, ah, dice, Eduardo Suerte, su gobierno fue breve, surge el angicaminismo, angicamismo como nueva religión, ¿no? Esto lo fortaleció en todo el país, ¿no? Acá está el monarca, ¿ya? Fue breve, pero, eh, se da esta religión, ¿no? Anglicanismo, ¿no? En el caso de María, ¿ya? Ella sí fue, eh, católica, ¿ya? Y por eso va a contener matrimonio con Felipe, ¿no? Felipe II, ¿no? Dirige la represión anti-protestante, o sea, cuando era un protestante porque era católica. Y por eso se le va a apodar la sanguinaria, ¿no? María la sanguinaria, ¿no? Ahora, tuvo una muerte temprana, y esta muerte va a aliviar el anglicanismo, ¿no? La religión, ¿no? Ya que, eh, digamos, al ser un monarca de una sola religión, y tratar de imponer su religión, las otras religiones van a estar como empacadas, ahí, dispersas, ¿no? Pero cuando ella fallece, digamos, todas las religiones van a tratar de prosperar, van a tratar de crecer, y eso fue el caso de anglicanismo, ¿no? Luego tenemos el reno de Isabel, ¿no? Que fue uno de los más prósperos de esta monarquía inglesa, ¿no? Conocida como la era Isabelina, ¿no? Por sus brillantes, brillantezas, ¿no? Respaldada por el pueblo, siempre, acontecimientos que hicieron que el pueblo la respalde, respaldó el anglicanismo, la religión de esos tiempos, y eso hizo que el pueblo la siguiera, protegió y fomentó actos de los corsarios ingleses contra España, ya que estos corsarios, digamos que cuando, eh, tomaban las posesiones españolas de sus barcos, de los barcos que ellos asaltaban, se quedaban con la mitad del botín, una mitad para la reina y otra mitad para ellos, ¿no? Era prácticamente una ganancia, ¿no? Eliminó a María Estuarda, quien podría quitarle el trono, ¿no? Su propia competencia, su propia familia, ¿no? Luchó contra Felipe II en el mar, ¿no? Y lo va a vencer, ¿no? Con su muerte, la corona pasa a los reyes de Escocia, ¿no? La familia Estuardo, ¿no? Esta familia Estuardo, ya, que va a asumir el poder, va a ser el motor político del país en el siglo XII, o sea, va a impulsar más, ¿no? Entonces, estos son los sucesos más importantes de los monarcas en el siglo XVI, ¿no? Ya pronto veremos otra cosa, ¿no? Y ahora vamos a la parte más importante, más delicada, lo que todos quieren llaman la tarea, chicos. Llegó la hora. Tarea, ¿no? Desarrolla la actividad. Del libro. Página. Aquí vamos a ver. La actividad. La actividad. Has�q musicians. Un saludo. La actividad. ¿Qué es lo que te βγα Nemod thema atu présenta la tarea. Vale. un momentito aquí está la página 203 y la 204 204, ¿no? bueno chicos, espero que estés bien que sigan las indicaciones y más que todo no te olvides de presentar las tareas correspondientes a bien lunes si no lo has hecho trata de comunicarme para más o menos yo tener una idea de que tienes problemas, porque todos los tenemos ¿ya? y darte más tiempo, pero justificando ¿ya? a lo mucho, digamos siempre hay una oportunidad, ¿no? espero que estés bien y que estés cumpliendo con con tus deberes ¿no? 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 ¿no?